Ramiro 184, con golpe de cabeza, deriva por la izquierda y el que la saca ahora es Abello también con un cabezazo, se la lleva tocando bocina Monge. Nico que hace la pausa, se frena y engancha, toca por abajo, viene para Esteche, aparece Panchito dentro del área, quiso meter el pase, engoltada por abajo, buscando la presencia de Monge, terminó rebotando en el 6, en uno de los centrales, en Dunantampay, se pierde por Lalla de fondo, hay tiro de esquina desde la derecha, primer córner del partido, primer córner de la tarde, para el conjunto correntino desde el costado derecho, le va a pegar Esteche, allí subió Julián Fernández, aparece Iván Silva, hoy ocupando la posición, le quedó para Esteche y arranca Pancho y allí se viene Panchito, Esteche que va con pelota dominada, se frena, se da pausa, a ver con quien juega, abrió por la izquierda para Cochi, Germán contra la marca de Alacia, toca corto otra vez para Esteche, falta, falta contra Pancho, falta contra Esteche, termina en el piso, hay que buscarlo al enano siempre, no, eh, y una buena, para marcar el desnivel, para marcar la ventaja inicial con la que Boca gana, Boca hace lo suyo, Boca hace los deberes, ahora, a esperar, por la manita, por allí la pone profunda para que corra Nacho, sale el arquero, sale Balsallá, como no hay arquero, quedó por allí la valla vacía, fue gastada para Peche, Esteche, le pegó Panchito, de memoria, la baja Panchito, la pone contra el piso el enano, el pequeño, Francisco Esteche, aquí recibe la pelota, quien hoy hace las veces de Gabriel Morales, expulsado, abierto, pero, Nicolás Monta, Alessandro Llanes y Santiago Martín de Martí, estaban en esa pretemporada, esos son los cuatro antes de la temporada, antes de la temporada, porque el resto, los tres que quedan, fueron durante la temporada, en un ratito me contás porque son, este, con aquel cabezazo de Daniel Morales a los ocho, Boca Unidos está derrotando a Unión de Sunchales, 1 a 0, fecha 29, zona 2 del Federal A, levanta, Esteche no le dio altura a esa pelota, terminó Rianis, apunta, le da, ¡gooool! Bicho verde 2 a 0, arranca Esteche, hasta allí quedaba, hasta allí llegaba, le quitan la pelota a la pelota de Esteche, se viene Pancho, Esteche con Nis, arranca León, aquí la tiene Panchito Esteche, recibe la pelota, quien luce la camiseta número de toda la gente que nos acompañó comercialmente durante la temporada, engancha a Esteche que apunta, le da al rebote, llega, no nos llega Nacho, porque responsables de la parte técnica, a través del canal, aquí en la cancha, Sebastián Álvarez de los controles técnicos, en Belgrano 474, aquí arranca Ati, escapó la marca de Fernández, Ati para el descuento, ¡goool! ¡Gol! Panchito Esteche que le pega por abajo, termina sacando un hombre, termina devolviendo el capitán Cana, arranca por el sector izquierdo, combina con Esteche, del otro lado va pidiendo a Nacho, a ver qué hace Esteche, espera que alguien llegue, que alguien la acompañe, da media vuelta, tenga Silva, Silva con Esteche, se perfila por la izquierda, Rióla, la pelota para Carnitos, aquí se vienen desaladas, ¿habrá tensión o no para el hombre de boca? Por ahora observan a un costado, era para Esteche, se pone de pie, pero camina con alguna...